¡Alejandra Belgorria y Zahid Palao no seguirán en Esto es Guerra! ¡Le dicen adiós a los realities! En pocas semanas se dará inicio a la nueva temporada de Esto es Guerra y como cada año muchos se preguntan qué competidores seguirán y quiénes serán los nuevos jales. Por su parte, Zahid Palao y Alejandra Belgorria se alejarían de reality de competencias este 2022. Este 5 de enero, Zahid Palao confirmó que tiene otros proyectos. El popular Samurai pasará varios meses viajando por Miami y Europa debido a las competencias de judo en las que representará el Perú. ProTV no se reporta y no voy a seguir esperando, dijo para América Espectáculos. Uno tiene que hacer sus planes, su plan de acción. Uno no puede estar esperando que tampoco te llamen a último momento. Uno también tiene que hacer sus planes, explicó Zahid Palao tajantemente, quien comentó que al menos por un tiempo el público los va a extrañar. Por su parte, Alejandra Belgorria contó que pasará mucho tiempo en Miami para estar con su pareja, pero volverá a Perú para administrar su marca y para sus proyectos de televisión, pero que no es con Esto es Guerra. Yo sí voy a tener que estar por acá, irme los fines de semana, ya voy a ver cómo me reparto. Como ustedes saben, mi marca entró a Ripley a 4 y ya nos vamos por las 10, 20 este año, así que estoy full con eso. Y también tengo proyectos televisivos para la gente que de repente piensa que no me van a ver. No, sí me van a ver, pero ya próximamente les voy a anunciar qué es, pero es algo diferente, manifestó la rubia de Gamarra. No tal vez de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.